El médico Franklin Fournier Duguet asumió la dirección del consultorio Alejandro Gutiérrez. El facultativo dialogó este viernes con Canal 4 para referirse a sus desafíos y los objetivos que se ha trazado al frente de ese centro asistencial, señalando que los énfasis los pondrá en la relación de los funcionarios con los usuarios del consultorio. Que son objetivos bastante generales, pero a la vez estoy convencido de que son lo que realmente se necesita para la dirección de un establecimiento. Lo primero que es acercarnos a la comunidad, lo dije en una entrevista dentro interna del servicio, no esperar que la gente venga al establecimiento para que pueda hacer uso de ellos, sino que al contrario, nosotros abrirnos, nosotros llegar a la gente y poder transmitir nuestras prestaciones de salud a ellos, y no solamente dentro de la parte de la morbilidad, no esperar que estén enfermos para poder atendernos, sino que reforzar las labores de promoción y de prevención de la salud, que es lo fundamental de la atención primaria y que ha estado en cierto modo un poco relegada a combatir el día a día la enfermedad cotidiana. Eso en primer lugar. En segundo lugar, mejorar las relaciones del ambiente interno, que no siempre son buenas por distintas cosas. Todos somos personas individuales y diferentes, y por lo tanto eso también va creando de repente cierto clima de aspereza, sumado también a la sobrecarga de trabajo y la sobrecarga asistencial que se vive en el día a día. Y todo esto va a llegar en conjunto a una mejor atención en salud, fortalecer la atención primaria en general, no solamente del consultorio Alejandro Gutiérrez, sino también en conjunto con el consultorio Víctor Domingo Silva, con la dirección de Salud Rural, cosa de poder tener un plan estratégico no tan individualizado como muchas veces se hace. Y eso es, como ves, bastante general el objetivo, pero va encaminado hacia donde tiene que ir, y creo yo. También le preguntamos al médico qué importancia tendrá para su gestión el nivel de satisfacción que a diario manifiesta la ciudadanía usuaria de ese centro de salud familiar. Tú vienes precisamente del otro consultorio, la gente siempre tiene mucha expectativa en su centro de salud de referencia. En ese sentido, el nivel de satisfacción que pueda presentar el usuario de este establecimiento es importante para ti como director y para todos los funcionarios. O sea, por supuesto. Y eso es parte del objetivo. O sea, todo esto está relacionado, indudablemente, si te das cuenta. O sea, si la gente se siente a gusto trabajando, va a otorgar una prestación también y un servicio de mucho mejor calidad en cuanto al trato, lo cual es muy decidor. Y la mayoría de los reclamos está en ese sentido, en los tiempos de espera y en la forma de trato. No tanto en la calidad de la atención, porque la calidad de los profesionales indudablemente es buena. Y en vista de que nosotros salgamos a atender a la gente afuera, la gente igual nos va a ver más cercanos y eso obviamente va a dar una visión distinta a la atención que se está dando en salud. Que en general, como todos sabemos, a pesar de que en las encuestas que se ha hecho, salud está muy bien situada, igual es baja para lo que debiese ser, lo que idealmente debiese ser. El consultorio Alejandro Gutiérrez se ubica en la parte alta de Coyaique y atiende actualmente a una población estimada en más de 15.000 personas.